Tal vez Daniel Novoa no pensó que la reacción de Putin iba a ser tan fuerte, ya lo hizo ayer el presidente del Kremlin de Rusia con el banano y ahora anuncian también de que van a ver o están pensando en un bloqueo también para la importación de claveles, flores ecuatorianas todo esto a vísperas de San Valentín, recordemos que también Rusia es uno de los mayores importadores de esta situación provocando así aún más la situación de crisis para nuestra sociedad y desempleo Así es, Rusia pide parar la importación de claveles ecuatorianos amigos, eso es lo que vamos a ver en este video Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Novoa Break News Ahora que estamos en una situación de crisis, tratando de salir de esta situación con un gobierno que no tiene dinero tampoco en sus arcas fiscales, resulta que ahora por decisiones este gobierno que dice que quiere ayudar a la sociedad y a las familias ecuatorianas toma estas decisiones nuevamente y pone en riesgo el comercio internacional pasó ya también con el banano, recientemente ahora las flores resulta que debido, y es claro señores, son retalaciones de Rusia por este intercambio de chatarra que hizo con Estados Unidos por clasificar la de chatarras y por también tener esta acercación del Comando Sur, este ingreso a nuestro país mostrando así, como lo dijo en ese comunicado a Rusia de que ya Ecuador ya no está de forma neutral en este conflicto de directamente Estados Unidos con Rusia por Ucrania y lo han visto, como nos estamos dando cuenta lo han visto Ecuador como un país ya que no es aliado en cierta forma o no apoya la cuestión en Ucrania y esto claro para Rusia, para ellos es obviamente nos ponen como objetivos, como enemigos directamente es así señores, no tenemos que darles la vuelta y las repercusiones son fuertes en la cuestión económica donde más le duele a una sociedad es en lo económico ahora mismo Rusia dice estar preocupado por flores ecuatorianas en cuarentena y busca suspender la importación de claveles desde el 9 de febrero del 2024 esto ocurre un día después de las alertas de moscas en el banano en medio de tensiones diplomáticas por problemas con armamento ruso que Ecuador ha entregado a Estados Unidos bajo el argumento de que es chatarra para recibir nuevos equipos existen ya comentarios que empiezan a reclamarle a Novoa se jodió a todas estas decisiones dice aquí de un riquillo que juega a ser presidente Daniel Novoa creó un conflicto con un importantísimo socio comercial su sumisión a las políticas imperiales yanquis dan muchos problemas al país más crisis, más desempleo una nota de prensa que está en el expreso las traemos aquí también para que ustedes la puedan ver manifiestan esta situación bastante preocupante amigos es para la producción que es muy fuerte aquí en nuestro país Rusia pide parar importación como ustedes ven amigos ahí pide parar importación de claveles ecuatorianos a vísperas de San Valentín toda esta información se las vamos a leer para ustedes amigos así es la entidad nuevamente fitosanitaria del país advierte de una plaga y pide suspender certificaciones del producto local desde el 9 de febrero del 2024 otro producto ecuatoriano en la migra de Rusia Roser Hosnasador manifestó que la entidad fitosanitaria de ese país aseguró este 3 de febrero también del 2024 que está preocupado por la creciente incidencia de violaciones en los requisitos fitosanitarios del servicio europeo en acción exterior el suministro de flores cortadas de origen ecuatoriano debido a la detención de una plaga en los cargamentos de las flores de países occidentales según el comunicado de la entidad rusa el mayor número de detenciones de objetos u flores han sido colocados en cuarentena han sido detectados en flores originarias de Ecuador que ingresan al territorio de Rusia a través de países de la Unión Europea Países Bajos, Alemania, Etonia, Lituano el servicio ruso envió los correspondientes llamamientos a los organismos autorizados de estos países con la solicitud para suspender a partir del 9 de febrero la certificación de claveles ecuatorianos este pedido de suspensión llega previo a la temporada de San Valentín y el día de la mujer fechas claves en la demanda del producto ecuatoriano en el mercado ruso recientemente le hicimos una entrevista a un ecuatoriano que vivía allá que estaba de vacaciones por acá y nos manifestaba que para ellos la cuestión es de las flores es algo muy importante de las rosas es muy importante y que consumen este producto de manera excesiva las flores las rosas clavelas entonces este cortar cortar para ellos esto es un producto muy importante cortar este suministro Ecuador es un mercado súper grande que se está perdiendo también o sea no porque de pronto de pronto ellos es algo pequeño no es un producto que consume de manera exagerada digámoslo así Rusia ya las flores pero para que lo quieran cortar es porque realmente están con una ira súper fuerte contra Ecuador el pedido de suspensión bueno ya la plaga detectada según la entidad rusa daña gladiolos rosas claveles tomates pimientos dulces berenjenas pepinos fresas remolachas zanahorias cebollas frijoles guisantes albocores duraznos nectarinas ciruelas y algodón ciruelas y algodón pomelo uvas cartano hay un total de 244 especies de plantas de 62 familias es una plaga de terreno cerrado en ausencia de medidas de control provocando la pérdida del 100% de la cosecha señala la entidad rusa el comunicado sobre los claveles ecuatorianos llega también un día después del pedido de Rusia de suspender a 5 exportadoras de banano por haber encontrado una plaga de moscas en su cargamento las acciones sobre el banano y las flores ecuatorianas llegan en un contexto de tensión diplomática entre ambos países reciente decisión de Ecuador de entregar material militar de origen ruso a Estados Unidos para el uso en Ucrania ha desencadenado una fuerte condena por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia al gobierno ecuatoriano cual aceptó una oferta estadounidense para intercambiar lo que denominaron chatarra ucraniana y rusa por equipos avanzados de Estados Unidos valuados más o menos en unos 200 millones de dólares esa es la realidad amigos esa es la realidad de la toma de decisiones del gobierno de nuevo que de por sí o sea por donde quieran defenderlos hemos visto en los comentarios de nuestros videos amigos que sí que no es el único que no sé qué que hay que buscar otros mercados que nosotros estamos buscando la forma de molestarlo al gobierno de nuevo señores por donde quieran por donde quieran verlo o sea tratar de defender al gobierno de nuevo esto claramente es una toma de malas decisiones que ha provocado primeramente el aumento de la crisis en el país segundo el desempleo va a aumentar el desempleo tres va a provocar la caída del PIB va a aumentar el riesgo país o sea si ustedes me dicen que esas son buenas decisiones de un gobierno que está buscando mejorar su economía y que por lo contrario está haciendo retrocederla al menos que tome unas decisiones bien drásticas la PIA perdón a Rusia qué sé yo no podemos defender esa situación señores no pueden señores ustedes así hayan cogido y votado por Novoa y ahora quieren tratar de justificar las acciones no hay cómo no hay cómo cómo podemos decir este sí sí es que él está haciendo lo mejor colabó no son malas decisiones una pequeña mala decisión miren el el atraso miren la afectación a cientos de familias muchos de ustedes los que reclaman tal vez están en el plano como yo tengo mi trabajo no pasa nada pero toda esta gente que va a perder el trabajo que mueve la economía en su sector que tienen sus hijos escuelas todo lo que hay pero muchos de ellos van a quedarse sin trabajo y empieza la preocupación y encima ahora el gobierno quiere clavarnos masiva ustedes creen que la sociedad va a estar contenta van a ser unas fiestas de carnaval un poco tristes de San Valentín aún peor lo que puede provocar es que aquí en nuestro país las flores y todo eso bajen de costo para el producto interno puede ser algo bueno de pronto para nosotros el consumidor local va a ser algo bueno pero somos un mercado muy pequeño estos mercados son gigantes entonces esta gente también que vende flores se van a ver afectados también o sea olvides olvides no hay que tapar el sol como un día los señores hay que ver la realidad como es o sea no podemos apoyar malas decisiones de los gobiernos por más que nos caigan bien que va a salir hablando inglés ahora para para suavizar la tensión que hay ahora mismo en los mercados ecuatorianos muy difícil que se hará decir mañana o más tarde con que solución va a ser Estados Unidos va a comprar todo lo que Rusia ahora no compra 75 millones de cajas de bananos son las que se perdieron de venta en el país ustedes me dicen a mí que eso es no pasa nada perdonen señores y esas son las situaciones con las personas que cuando no aceptan cuando se están llevadas por odio no aceptan la realidad convierten a un país en lo que estamos y así continuaremos ¿por qué? porque simplemente el odio no te deja traspasar no lo puedes superar y no puedes elegir buenos gobernantes porque te cae mal el otro y así seguiremos miren ustedes díganme si esto está bien si esto está bien para la gente bueno yo estoy loco yo estoy loco se pierdan millones de millones de millones de millones de millones ya lo perdimos con el sector energético ahora estamos perdiendo con el sector productivo ¿qué será mañana? el camarón el cacao wow ah pero pero no cuidado no hay como decirles nada porque se cabren hay que ser señores un poco razonables o sea la situación cuando está mal está mal así no nos gusta ok este es el dato que tenemos para ustedes amigos no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima no se olviden no se olviden no se olviden de suscribirse de suscribirse